Álvarez, sale Porvoy, Fuentes, cambia ahora para Nungaray, juega bien Nungaray, Alarcón por la izquierda, se aproxima la cuerda de Porvoy, se alarcó, pelota en el área, Aviamarín, golazo, espectacular, gol, de Porvoy, el pilliño Aviamarín pone el 2 a 0 sobre los 10 minutos de la parte final, yo cierro el partido, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo, yo, el pilliño Aviamarín con esta pinturita, cierro el partido, gol de Boyce, gol de la misilera, gol, gran gol del pilliño del gol, como coloca la pelota al palo opuesto del arquero donde estaba parado, esta jugada, la arma muy bien, Nungaray junto al Alarcón, le hacen el 2-1 a Cristian Sánchez, después viene el centro hacia atrás y el pilliño Aviamarín desmarcado en el área, estaba rodeado de jugadores pero nadie lo toma y mira la capacidad que tiene para visualizar el palo opuesto del arquero y cambiarle de lado para anotar un golazo, Aviamarín está haciendo una gran segunda fase con la gente porteña, es un hombre gol y nos regala buenos goles, no solamente anota y termina las jugadas, pero quiero destacar el trabajo de Álvarez.